La diada en Cataluña, oiga, una comunidad donde no se permiten reuniones de más de 10 personas y en la que el irresponsable, el chalao, el chalao que lo gobierna, comete el disparate de animar a la gente a manifestarse. Dice que, hombre, con el Sein Catalá, que como todo el mundo sabe, el Sein Catalá hace que el virus es un detente bala del virus. Para sacar a la calle casi 50.000 personas a manifestarse en determinadas esquinas de las ciudades. Bueno, ya tendremos tiempo de ver exactamente eso, qué cuesta en contagios y en la lucha contra la pandemia. Él no va a ir, por cierto, ni su gobierno. Pero en la irresponsabilidad que caracteriza a este perturbado, anima a ir a los catalanes. Bueno, y además, va calentando los ánimos pidiendo al rey y a Sánchez que pida perdón por una retaíla de cosas, verá. En esta diada exijo al gobierno español un acto solemne en el que el jefe de Estado y el jefe de gobierno públicamente pidan disculpas por la persecución, detención y fusilamiento del presidente Companys y de todos los miles de catalanes muertos en el exilio, en los campos nazis de concentración o en las prisiones catalanas. Ya, y vas a pedir perdón tú por los miles de catalanes que mató compañes, que ordenó fusilar, por todas las hordas callejeras que alentó, por todos aquellos a los que armó para que crearan la situación conocida en aquellos años en Barcelona, robos, incendios, asesinatos, campos de concentración de catalanes, de malos catalanes. Oiga, ocho mil asesinados durante el mandato de Companys. Mira, de Companys decía Cambó, con mucha razón, que el peor error del franquismo fue fusilarle porque de esa manera convirtió a un mediocre en un mártir. Efectivamente así fue. Companys fue fusilado y desde luego no seré yo quien defienda ese fusilamiento antes, al contrario. Pero tampoco quien considere que Companys es el mártir de la simbología catalana, del independentismo catalán, el tipo que dio un golpe de estado proclamando el Estado catalán, el tipo que fue amnistiado por la república y volvió al mando de la generalidad, creó tribunales populares, creó purgas, torturas, campañas de terror en Cataluña. ¿De eso vas a pedir perdón tú, Torra?